...forestales cada vez más devastadores. Ahora, los dos Estados se disponen a hacer frente a estos retos con un nuevo proyecto de cooperación transfronteriza. Impulsado por el programa Interreg de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal. FirePoster, fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural post-COVID-19. El proyecto, presupuesto total, 5,6 millones de euros, cofinanciado 75% con fondos FEDER. Objetivos, identificar las zonas estratégicas de gestión para minimizar el riesgo e impacto de los grandes incendios a través de una gestión integral del paisaje frente al cambio climático global. Fomentar la inversión pública y privada mediante experiencias pilotos en el marco de la economía verde circular y la investigación de nuevas oportunidades de mercado. Educar a la población fija y ocasional sobre el riesgo de los grandes incendios forestales, las buenas prácticas preventivas y la autoprotección. Capacitar y equipar al personal de los operativos transfronterizos. Proyecto que beneficiará a toda la raya, la frontera más larga y antigua de la Unión Europea. Integrado por 21 socios participantes entre instituciones, organismos y entidades de ambos países. Duración 30 meses. Finaliza el 31 de diciembre de 2022. ¡Gracias! 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 Me gustaría empezar dando la enhorabuena a todos los que han puesto un granito de arena en la organización de este acto, de este evento, todo lo que está por detrás y lo que ha estado durante el desarrollo. Y además de la enhorabuena, también el agradecimiento a todas las intervenciones que se han ido desarrollando a lo largo de la mañana. Yo creo que con todas ellas lo que hacemos es sellar ese compromiso de cada uno de los colectivos, las administraciones, las instituciones que representamos. No voy a entrar en más detalle en lo que es la apuesta por parte de la Consejería de Agricultura, Galería PES, que desarrolla sostenible por este proyecto, por el FAIRPOTEC, porque ya ha intervenido la consejera, el secretario general, también el director-genente de Amaya. Con lo cual yo creo que queda claro, mítido, totalmente transparente, que estamos apostando por un proyecto de futuro, un proyecto interesante para la comunidad autónoma andaluza y para todo lo que es la raya. Porque aquí se ha hablado desde el principio de que los fuegos no entienden de frontera, refiriéndose a esa excepción más física o más territorial. Yo creo que uno de los compromisos que estamos adquiriendo con este programa precisamente es borrar, eliminar o minimizar el resto de fronteras que existen. Estamos hablando de fronteras técnicas, tecnológicas, incluso de idiomas, de comunicación, que podemos tener en esos 1.234 kilómetros, que convirtamos esos 1.234 kilómetros en 1.234 motivos para borrar esa frontera. Ahora, todos los socios, todos los beneficiarios son una pieza importante, un puzzle que tiene que estar completo, porque yo creo que no hay coraje más grande, hablando de una expresión muy andaluza, de tener un puzzle y que le falte la última pieza. Por eso yo creo que ese mensaje que os llevéis todos, que todas las piezas, todos los beneficiarios, todos los socios, son igual de importantes. También me gustaría deciros que al final, esto es el final del acto, del pistoletazo que está de salida, aunque ya se ha trabajado antes, pero el principio es de una larga historia, nos quedan 18 meses por delante y que esa motivación que tenemos en el principio nos dure hasta el final y que aguantemos con ese impulso inicial. Y aquí también se ha hablado de que estamos todos juntos en el mismo barco y por lo tanto tenemos que remar con la misma intensidad desde el principio y todos para llegar muchísimo más lejos. Así que por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Desarrollo Sostenible, recordaros que estamos dispuestos y disponibles a ese remo conjunto con todos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los colegas portugueses. Estamos un año más celebrando desde el proyecto FI-POC-TES. Es un proyecto financiado por los fondos europeos a través del Fondo FEDE, en el marco del programa Interred España-Portugal, POC-TES del periodo 14-20, que estamos en proceso de finalizar este proyecto, pues celebrando esta Semana Europea de la Energía Sostenible, que organiza la Comisión Europea un año más y que estamos en un evento híbrido dentro de esa semana del 26 al 30 de septiembre de 2022. Es una semana de sensibilización y concienciación a la sociedad, de la necesidad de implantar un nuevo modelo energético basado en eficiencia energética, producción de energía de origen renovable, y el papel clave de la ciudadanía y las comunidades en este nuevo modelo. Por supuesto, el proyecto FI-POC-TES, nuestro proyecto, que es el acrónimo FI-POC-TES, el fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de un empleo rural post-COVID-19, pues tenemos ciertas actividades, acciones de economía circular integradas dentro del proyecto y, por supuesto, el tema de la paralización energética pues entra dentro de nuestro ámbito también de actuación dentro del proyecto y por eso ha sido invitado este proyecto por parte de la Comisión Europea a formar parte de los eventos deslocalizados que durante el 26 al 30 de septiembre pues se están desarrollando por toda la geografía europea. Va a ser un evento de dos horas, vamos a intentar dinamizarlo lo mejor posible para que sea muy activo, participativo. Lo hemos tratado de dividir en un bloque inaugural, pasaremos un bloque primero de capitalización y buenas prácticas en valorización energética sostenible de los recursos forestales donde vamos a tener cinco casos prácticos de proyectos diferentes que vamos a aprender de esas buenas prácticas de esos proyectos y finalmente vamos a tener un bloque segundo de sesión de financiación europea para soluciones innovadoras de valorización energética procedente de los recursos forestales. Vamos a analizar ahí qué fuentes financieras europeas están al servicio del ciudadano y de las entidades para poder participar en proyectos que potencien la sostenibilidad energética. Sin más dilación, vamos a entrar de lleno ya a la inauguración oficial y le vamos a dar paso al señor Juan Antonio Russo que es el coordinador del proyecto FIPOPSET dentro de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y que es el socio líder de este proyecto y que nos va a ilustrar un poquito Juan Antonio en qué consiste la filosofía FIPOPSET y cuál es la comunidad FIPOPSET que estamos creando a lo largo de toda la raya transfronteriza entre España y Portugal. Es un honor contar contigo Juan Antonio y gracias por su participación y tiene usted la palabra. Bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de iniciar esta sesión promovida por FIPOPSET y especialmente con el título en el que se enclava la revalorización de residuos agroforestales. También trasladaron la disculpa de Alejandro García, realmente responsable técnico del proyecto, que precisamente por las circunstancias de este año, de esta última semana, a colación de lo que es FIPOPSET precisamente pretende, y ahora escondré, han tenido una ocupación extrema y continuada con los grandes incendios que han sucedido en Andalucía, con lo cual no solamente el ataque a incendios, sino recomponer operativos, reevaluar y analizar la situación, le ocupa bastante tiempo, pero le hubiera gustado estar en esta ocasión. Espero que tenga próximamente alguna otra de poder exponer personalmente el proyecto. En cualquier caso, me traslada la presentación de este proyecto, que quien ha tenido la oportunidad de iniciar la conexión habrá visto en los vídeos gran parte de los datos del proyecto, y lo que faltaría sería exponer a cuáles fueron los orígenes, por qué se inicia y cuál es el alcance previsto en el proyecto FIPOPSET. Voy a compartir con ustedes una presentación, espero que se active correctamente. Bien. Un segundo. Un segundo. ¿Correcto? José Manuel, verificas que se ve correctamente. Bien. De acuerdo, esta semana de energía sostenible efectivamente tiene un sentido más que evidente y más en los tiempos que corren, en los tiempos actuales en los que evidentemente las energías vuelven a estar en lo más alto de la preocupación e interés social y político, debido a las circunstancias políticas también que estamos sometidos, y ponen de nuevo sobre la mesa una necesidad que, para los que tenemos ya tiempo de trabajo en el ámbito del medioambiente, nos viene a recordar básicamente y prácticamente con el mismo título lo que ya se estimó como necesidad en la anterior crisis económica y estoy hablando de años 2008, 2010, 2012, en el que efectivamente la revalorización de residuos agroforestales, producción de energía limpia, provocó una explosión de interés de la administración, de la política, del ámbito privado, de todos los sectores en torno a la energía, que efectivamente se determinó la capacidad que se tenía de generar energía limpia con el uso de los residuos agroforestales, se propusieron iniciativas privadas de generadoras, se estimaron sistemas de gestión y de ordenación de montes para extraer biomasa, la combinación de estas con los residuos agrarios, fueron unos años muy intensos que tan pronto como aparecieron motivados por la crisis, prácticamente también desaparecieron por múltiples causas, que yo creo que a la hora de estimar en esta sesión este campo de la revalorización, quien tenga esa memoria debería recordarlo, porque ahí hay contenido y estoy hablando de hace 10, 12 años, una cantidad de información enorme, de iniciativas, de problemas surgidos, de circunstancias que llevaron al éxito, al fracaso o a la suspensión de alguna de las ideas, que debe ser el punto de partida para que ahora, en estos momentos, que vuelvo otra vez a ponerse en marcha esta idea, sirva como punto de partida. En cualquier caso, la idea de Firebox Tech no está, no entran directamente en el marco de la energía limpia directamente, pero evidentemente cuando se trata de la gestión del monte, que es prácticamente la fuente de biomasa con capacidad y posibilidad de utilizarse para la generación de energía, pues tiene que tratarlo necesariamente. Pero Firebox Tech va un paso antes, evidentemente para que esa fuente de biomasa se ponga a disposición de lo que en el campo de la energía debiera considerarse para las revalorizaciones, primero hay que conservarla, primero hay que preservarla, sino al final se acaba convirtiendo en lo que tenemos hoy en día, una situación preocupante en la que los incendios consumen grandes extensiones de biomasa que la inutilizan y por muchos años un gran incendio o un gran incendio pues evidentemente hace desaparecer las posibilidades de gestión de la superficie que ocupa. de dónde venimos y cuál es la situación que nos preocupa actualmente, dos gráficas que vienen prácticamente a resumir la situación desde hace 20-30 años y que concluyen cuando las pongan a disposición los organizadores de la sesión en las que si quiero hablar en detalle en dos situaciones. Venimos de los años 70 en el que el número de incendios era muy elevado pero de superficies muy pequeñas que acababan convirtiéndose en incendios de mediana intensidad mediana superficie que provocó que las administraciones pusieran toda la intención en la capacitación de sistema de operación de ataque contra incendio de control y ataque contra incendio origen por ejemplo del InfoCat en Andalucía y que a lo largo de los años se ha demostrado el éxito en tanto que el número de incendios se va controlando es decir el número de siniestros de las minas siniestros desde hace ya 20 años va disminuyendo porque prácticamente en el punto de conato se atacan o porque se reducen al mínimo sin embargo la superficie media por siniestro aunque están disminuyendo el número de siniestros desde hace 20 años sigue manteniéndose sino elevándose en algunos años ¿qué quiere decir eso? que es la gráfica que tienen a la derecha en cuanto al número de grandes incendios con respecto al número total de siniestros hemos reducido el número de siniestros por la eficiencia de ataque y por la experiencia de estos 20 o 30 años pero están sucediendo desde hace ya una década mayor mayor número de incidencias de grandes incendios forestales los que se caracterizan por más de 500 hectáreas de superficie afectada cambia completamente los operativos que tenemos que poner en curso ya el operativo no se enfrenta a incendios de mediana envergadura que pueden atacar con pocos medios sino que están sucediéndose grandes incendios de miles de hectáreas que necesitan movilizar a miles de operativos medios aéreos medios terrestres y que son de difícil solución y estamos acabamos de sufrir en Andalucía un par de casos el de uno en Genio y el de Granada que bueno han muerto por el de manifiesto estaban cambiando la dinámica de incendios por múltiples causas ahí sí que no podemos no vamos a entrar a comentar esto porque pueden ser las causas climáticas las causas operativas la de gestión de monte la de población y la social en el caso esta es nuestra realidad esta viene a completar exactamente la situación en la que hoy mismo incendio 2022 no estamos encontrando efectivamente en esa mancha roja distribuida principalmente al norte entre Portugal la frontera con Galicia la frontera con Castilla león este año han sido especialmente preocupantes en este mapa por ejemplo faltan las que acabamos de suceder en Granada y Caen hace un par de semanas en Cazorla y el sur de Granada y bueno esta es la realidad grandes extensiones tanto como la sucedida en el caso que tenemos abajo que son 64.000 hectáreas quemadas en un solo incendio es algo que es inabarcable para los operativos que están reordenando las estrategias que están reordenando la forma de pensar y de proceder porque parece ser que no se va a detener en este año sigue una línea en ascenso en las situaciones de grandes incendios que vienen quizás provocadas en uno de los factores como ven en el mapa del 12 de septiembre en el mapa climático de Copérnico por situaciones de extrema sequía y de elevadísima temperatura eso está sucediendo es algo que vamos viendo año en año y que no supone nada más que el punto de condiciones necesarias para que en el caso de un incendio que anteriormente era relativamente controlable hoy en día pues se nos dispara y se nos extiende a extensiones de difícil manejo cuanto a esta situación del antecedente y con la que sigue sucediendo ahora se presenta el proyecto Firepost-Tep estos objetivos ya los comentamos se han comentado en la presentación previa que se presentan tres objetivos al menos los que se identifican como capaces de alcanzar en el tiempo que tenemos disponible afortunadamente el programa Firepost-Tep Interred nos ofrece la oportunidad de aunar las ideas de una zona transfronteriza que no siendo nada más que una línea como la raya administrativa comparte problemáticas idénticas por la continuidad evidentemente geográfica y por la continuidad fisiográfica y gestión y montes disponibles por el caso el proyecto Firepost-Tep que tiene una duración muy limitada y hace una apuesta por tres objetivos fundamentales el primero identificar zona estratégica de gestión lo que se llama un espacio en el que paisajísticamente y en el escenario de cambio climático y global y en el de la proyección de incendios que estamos sufriendo puedan establecerse sistemas de gestión agro silvopastoral que minimicen el riesgo el impacto de esos grandes incendios forestales el segundo objetivo fomentar la inversión pública y privada a través de experiencias piloto es decir las experiencias que cada región estamos teniendo en el histórico de nuestros incendios de nuestras necesidades y de nuestros operativos se ponen en común de modo que se tenga un repertorio de actuación pero además también en facilitar la recuperación de ideas en el marco efectivamente de una economía verde circular y de promoción de investigación puedan promover nuevos nichos de mercado es decir el monte está ha cambiado la estructura social que estaba asociada el monte ha cambiado la población rural forestal ha ido en disminución al punto que prácticamente se nos encontramos con zonas prácticamente vacías de población que anteriormente o en generaciones anteriores estaban siendo utilizadas en oficios comunes y que hoy en día tienen que recuperarse no ya solo por la economía puramente de mercado sino también porque eso supone el asentamiento de población la utilización racional del monte el conocimiento de esas poblaciones de su propio entorno y por tanto de la prevención también de incendios y acompañando a esto está el tercer objetivo que es educar a la población rural a la fija y a la ocasional sobre el riesgo de grandes incendios forestales es decir hay que seguir exponiendo a la población no tanto a la rural fija también a la rural fija que conoce de su medio perfectamente sino también a la ocasional a falta de una en una disminución de la población rural fija se ha ido incrementando sin embargo la presencia de poblaciones ocasionales vacacionales o de temporada sobre territorios que no acaban de conocer perfectamente sino como visitantes entonces hay que intentar trasladarles la educación la preventiva la de autoprotección la de conocimiento del medio la de buenas prácticas para prevención y que no se debe hacer en fin una serie de recursos que se están exponiendo en el programa y sobre todo y también complementariamente en la medida que se pueda capacitar y equipar al personal de operativo transfronterizo tal como propone el programa pues con la adquisición de medios específicos el proyecto Firepost-Tep afortunadamente también hemos tenido una propuesta del programa nos permite extender lo que en principio iba a terminar en diciembre acabamos de recibir una resolución para una extensión del proyecto a junio de 2023 nos da ya margen suficiente para terminar algunas de las acciones que se nos venían quizás necesariamente cortas pero ya con este periodo esperemos que ya con seguridad en junio del 23 tengamos todos los resultados con los objetivos que pretendíamos presentables editables y dispuestos a disposición de cualquier interesado el importe eran 5.600.000 euros el cual está financiado por fondo FEDER con un 75 gestionado por el proyecto InterRespot-Tep y la composición del proyecto es amplia 21 socios no perseguía sino embarcar necesariamente a entidades de toda la raya desde Huelva hasta Pontevedra todas las regiones deberían tener al menos una representación en este proyecto con acciones específicas con presencia en alguna de las actividades o con exposición de su experiencia o como receptores de la información de modo que el proyecto FEDER se propone solo también como punto de inicio de los futuribles resultados que se puedan tener de las relaciones que mantengan cada una de estas entidades en el futuro nos vamos conociendo de reunión en reunión de experiencia en experiencia vamos tomando conocimiento y confianza mutuo en las necesidades y vamos estableciendo nexos necesarios yo digo que al final prácticamente la raya no nos divide realmente es decir hay una continuidad político-administrativa hay una discontinuidad político-administrativa pero una continuidad de medioambiental que manda tenemos que entendernos necesariamente bueno Antonio vamos a intentar ir terminando si si la última ya de positiva rápidamente lo que pretende el proyecto y propone son seis actividades principales se componen seis actividades las cinco y seis gestión coordinación comunicación son comunes a los proyectos post-tep es una cuestión transversal y las importantes son precisamente las cuatro primeras análisis de impacto o cambio climático que se focaliza en la área piloto de lo que hablábamos al principio de la SEC de esas zonas de gestión la buena gobernanza en el sistema de gestión común es decir establecer los contactos y las conversaciones entre todas las entidades para conocer sus buenas prácticas para conocer sus experiencias las que estamos actualmente tanto la deformación a la población como la celebración de aceleratones y la capitalización de resultados basada en experiencias en tanto que este proyecto viene también a colación de otro que está simultáneamente desarrollándose que es Silifo que se restringe al área de Andalucía Algarve y Alentello pero del que se están obteniendo resultados que se están trasladando a Fireposte los resultados pues los 11 que están ahí análisis de impacto climático y efectos de la raya a través de la entidad de investigación principalmente determinación de esas zonas en las cuatro áreas piloto serán zonas en las que se están desarrollando experiencias piloto de gestión agrosilvopastoral que son muy interesantes la generación de la cortografía correspondiente el desarrollo final del proyecto y la gestión SEC que se establecería como propuesta a extender a cualquier otra área piloto que pudieran proponerse por cualquier otra región la propuesta de planificación preventiva integral es decir a extender los resultados de la prevención y ataque a todas las entidades correspondientes a lo largo de la raya la promoción de empleo sostenible una de las cuestiones que está desarrollando precisamente finnova finnova digo en cuanto a la la oferta de aceleratones la investigación a la que intenta promover pero también la promoción de empleo sostenible sobre el terreno en tanto que esas gestiones agrosilvopastoral lo tiene que realizar evidente población asentada era un análisis crítico de proyectos similares en el territorio es decir aprendamos de los de los aciertos y errores previos en un espacio de encuentro para desarrollar actividad y innovación abierta que eso es lo que propone en la continuación del proyecto protocolo de colaboración e intervenciones conjuntas evidentes operativos de ambos lados de la raya ya digo los operativos de ataque en lo de prevención y ataque tienen que tener colaboraciones y cooperaciones muy sincronizadas el plan de capacitación y nutrición de materiales el que bueno estamos aportando nuevos materiales nueva maquinaria hasta la medida que nos alcanza y evidentemente el plan de formación y sensibilización y educación y autoprotección al residente que es obligada es decir el residente tiene que ser el primero que conociendo sus medios debe saber cómo prevenirse cómo autoprotegerse y cómo participar y en qué medida en un siniestro de incendios forestales estas son las acciones y esta es la extensión del proyecto de respuesta las 21 entidades que lo componen y abajo de la presentación encontraréis los enlaces a la página web y a la página en facebook que va emitiendo noticias constantemente sobre los avances o cualquier otra relacionada con el proyecto muy bien pues esa era la presentación pero no haberme cedido mucho del tiempo y ya pues quedo a vuestra disposición Gracias Juan Antonio pues muchas gracias por tu presentación estas presentaciones estarán disponibles a los usuarios en la página web del proyecto y si hay algún oyente que nos sigue está interesado en estas acciones por supuesto contacte con con el equipo FIPOCTE con todos los socios a través del beneficiario principal que les proporcionaremos más información y sinergia con la laborativa pues Juan Antonio muchas gracias Muchas gracias Pasamos al bloque 1 de capitalización y buenas prácticas en valorización energética sostenible de los recursos forestales en este bloque vamos a tener cinco proyectos que vamos a aprender un poquito lo que hacen en este sentido y el valor también que se le da a la sostenibilidad energética van a haber cuatro presentaciones en español y una presentación en inglés de un caso de buenas prácticas de un proyecto de operación la primera presentación que teníamos o que iba a hablar del proyecto CILIFO Manuel Fernández Martínez de la Universidad de Huelva pues parece ser que ha debido tener algún problema porque no no tenemos como panelista hemos contactado con él si bueno si a lo largo creo que ya está aquí está ya ¿no? si no podemos retrasar un poquito que se que se pueda acomodar y le damos y le damos paso a un poquito más tarde como tú como nos digan hola Manuel si ya estoy por aquí Manuel te estábamos esperando creíamos que no la audiencia la audiencia te espera vale 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 perdona no estaba conectado y estaba oyendo la presentación anterior pero no sé si no me habéis dado de alto como panelista cualquier cosa puede ser que hayas tenido acceso como público no como panelista el caso es que tenemos a Manuel aquí Fernández Martínez que es ingeniero de Montes y profesor titular de la Universidad de Huelva es compañero del equipo también y de la comunidad Fai PoxT puesto que Fai PoxT y el proyecto Cilifo son dos proyectos que están financiados por el programa Interés PoxT de España y Portugal y están dentro de la temática de la prevención y extinción de incendios forestales Manuel es un gran especialista que nos va a a ilustrar un poquito del aprovechamiento energético de la biomasa forestal una herramienta para la prevención de incendios y la presentación de buenas prácticas de ese proyecto Interés Cilifo vamos a aprender un poquito Manuel de tu experiencia y a ver qué nos puede decir y qué le puede transmitir a nuestra audiencia que fielmente nos sigue un año más en estos eventos Manuel tiene usted la palabra muy bien voy a compartir pantalla vale ¿se ve la pantalla? vale se ve se ve Manuel vale muy bien pues nada pues comenzamos vale nuestra intervención de hoy digamos yo formo parte de un equipo y se basa principalmente en bueno en el aprovechamiento energético de biomasa forestal buscarle una valorización a la biomasa que se puede obtener en las labores servícolas necesaria obligatoria en todas las masas forestales arboladas y de mato filipo para nosotros es el predecesor del facebook test porque ha sido encadenado uno con otro y simplemente pues comentar para aquellos oyentes que no conozcan filipo brevemente pues es un proyecto también interred de 15 socios 7 acciones y esta intervención está encuadrada dentro de la acción 4 del grupo de trabajo 4 sobre innovación y desarrollo es un proyecto mucho para dentro de esta acción 4 hay otras 3 subgrupos digamos sobre fuego prescrito dinámica y efecto en el ecosistema y esta charla se va a encuadrar en la primera en la 4.1 análisis y gestión de riesgo de incendios forestales y más indagando un poquito más en estos proyectos para que se conozca pues esta acción de análisis y gestión 4.1 tiene como 30 proyectos más pequeños que versan o tratan sobre también cálculos de índices de riesgo índices históricos gestión hasta la subpracomarcal o territorial definición de zonas de alto riesgo gestión de combustibles estructuras todo esto pues bueno nuestra parte dentro de estos 30 la presentación son resultados dentro de dos proyectos 4.1.5 sobre modernización y cuantificación del aprovechamiento de la biomasa orientada a la prevención de interno entonces básicamente eliminación de carga de combustible y valorización presentado el proyecto pues ya entramos un poco brevemente al modo de de trabajo que hemos tenido simplemente pues hemos tenido que consultar cartografía existente de la vegetación que existe pues básicamente son dos cosas ver la cartografía existente de las superficies de vegetación conocer las características de la vegetación es decir la cobertura la carga de combustible que hay en cada vegetación de las arboladas de la vegetación todo eso las especies que tratan esa vegetación y con esa cartografía de esa especie intentar de hacer una estimación de la carga de combustible de las existencias que hay y de la cantidad de biomasa que se puede extraer cada año entonces esa biomasa sería aprovechable digamos que podría valorizar como uso energético a la vez que eliminamos biomasa del monte y prevenimos interés bueno pues dentro de la cartografía de los sistemas disponibles te encuentras que hay distinto grado de actualización hay bases de datos muy amplias pensas la junta de tecnología que es una base es muy importante un sistema de comunicación muy bueno pero siempre estas bases de datos no están todas actualizadas a última hora a día de hoy se ha trabajado a dos escalas o dos niveles lo que es escala territorial es decir se cogen datos amplios de bases de datos las bases de datos sí que pueden tener información pormenorizada en parcelas o superficies pero luego igual te dice la especie y la cobertura pero no te da más datos no te dice cuánto crece al año cuánto existe entonces hemos tenido que utilizar varias las de firma las de piose fotografía aérea el plan forestal andaluz como trabajamos conjuntos con Portugal las regiones del Alenteio y el Algarve pues también base de datos portugueses con todo esto pues hemos hecho trabajo a nivel territorial es decir información existente y aplicación de modelo de cálculo con índices promedio que se pueden aplicar a esas superficies y también a escala de monte pero a escala de monte ya se necesitan inventarios propios del monte no te valen los índices medios que afectan básicamente esto es lo que quería comentar por dar un vistazo a resultados obtenidos por ejemplo aquí hay un mapa ya de vegetación de grandes grupos de grandes tipos de vegetación bosques arbolados matorrales y sistemas agroforestales que son básicamente de hechas entonces ya tenemos la cartografía derivada de la ya existente pero simplemente pues adaptada al hecho que buscamos y esa cartografía aplicando a cada tipo de vegetación si es un bosque de pinar si es una de esas si es un matorral noble matorral mediterráneo además hay ciertos índices que están aquí abajo a la izquierda he puesto cuatro de ejemplo índices de cuál sería el nombre la producción digamos media de posibles residuos forestales que se pueden obtener de estos tipos de vegetación con los trabajos de árbol por ejemplo vuelvo a que más abundante los finales de peñonero pues se estima que por término medio se extraen 0,85 toneladas por hectárea y año de materia fecha bueno pues aquí tenemos algunos datos casi entre todos los tipos de vegetación pues la provincia de Huelva va a pasar en más de 200.000 toneladas al año de materia seca que es una materia seca que se puede utilizar digamos en plantas unas aquí tenemos por ejemplo la planta de Ence San Juan del Puerto de producción generación de electricidad con biomasa pues bueno pues es un vecino donde puede ir toda esta biomasa y otras plantas más pequeñas que puedan haber por la provincia aquí tenemos ya más concretamente el mapa de la provincia de Huelva no se ve bien porque las letras de la leyenda a la derecha son muy pequeñitas pero bueno están todas las tipologías de formación de vegetales que definen el plan forestal aquí he puesto abajo del mapa tres a la izquierda más grande pues el color este fucsia morado son los finales de piñonero y el verde son las de esas encinas y demás bueno tenemos muchas superficies de todo este tipo de formaciones y se puede cartografiar y se puede manejar si a cada una de estas superficies por menalizar aplicamos un coeficiente de producción de biomasa seca pues sostendríamos unas tablas de texto para cada tipo de formación vegetal pues cuál sería la cantidad de toneladas de materia cica que podemos obtener concretamente en hueva pues la cantidad de superficie por lo que produce por los finales de piñonero de muchos pues unas 45.000 toneladas de materia cica al año las plantaciones de eucalizos también son una especie de experimento rápido que pueden producir residuos y las de esas de enzinas también digamos son los que dominan pero a todo esto se puede unir todo esto bueno estos serían cálculos de nivel territorial con intermedios que ya son útiles así pero si quisiésemos ir a más detalle pues hemos trabajado también a escala de monte ya haciendo inventarios en este caso se presenta un mapa para las formaciones donde hay crecimiento ¿no? tanto en finares y alcohocales digamos de bosque no de esa monte no de esa como todas las de esas de fina y alcohocales pues ya se han establecido ahí se han establecido parcelas digamos incluso vuelos LIDAR y un sistema digamos de inventario por LIDAR bastante trabajoso e incluso se puede determinar existencias lo que hay ahora mismo digamos en toneladas forestarias en estas formaciones de cuerdos ¿no? lo que sí vemos aquí va a pasar con esto como lo que vemos después de los finares es que por ejemplo vemos que la cantidad de existencia en este caso en la sierra pues bueno está más alta llueve más más precipitación hay mayor cantidad de existencia forestaria que la parte de la Andeva donde la ciudad lo que nos viene a decir es que cuando ya vamos reduciendo la escala cuando ya no es de provincial ni de grandes territorios sino que pasamos a comarca pasamos al término municipal o a monte ya no nos valen estos índices medios que hay en la bibliografía tenemos que ir al caso concreto y determinar digamos las existencias o el crecimiento que hay en cada parte concreta porque no podemos aplicar el mismo índice lo vemos con la masa de Kercut y lo podemos ver con la masa de PINUS también está cartografiada la de existencia donde están todas las formaciones y fijaros aquí hay dos tablas con muchos números muy miosas pero podemos hacer un pequeño resumen en la tabla de arriba la de azul son las existencias toneladas por hectárea por ejemplo aquí donde pone la segunda superficie de la segunda columna el biomasa aérea pues por término medio hay 24 toneladas por hectárea de biomasa aérea de PINUS bueno de todos los PINUS principalmente PINUS pero claro igual que ocurría con los cuerpos pues hay comarcas cuyos PINUS tienen menor carga de biomasa que otras esta es la mitad y si nos vamos a la tabla de abajo que es la verde aquí vemos la posibilidad digamos la cortabilidad cuánta biomasa podemos obtener por hectárea y año de estas formaciones de PINUS entonces si nos vamos a esta primera columna de potenciar de producción de biomasa por hectárea y año vemos que es uno con uno ese uno con uno ya está reducido es decir se ha calculado el crecimiento de la masa y decimos oye pues mira de cortabilidad solo vamos a tener un 50% del crecimiento dejamos margen para que siga aumentando la masa por hectárea el 50% y además tenemos que tener en cuenta la fracción de cabida cubierta y la pendiente bueno pues con todas estas cuestiones nos sale cuestión uno con uno si nos vamos por ejemplo a la última columna de esta tabla verde el potencial de biomasa leñosa BL no maderable es decir aquí sin hojas y sin el fuste maderable nos sale 0,82 vemos que es parecido a ese índice medio que se coge para peñales sin área de peñadero que es 0,85 y a esto le añadimos el fuste que hace 0,82 le añadimos el fuste prácticamente estamos en el índice medio entonces a escala grande se puede aplicar un término medio pero a escala ya con marcado de monte no porque hay zonas donde habría que aplicar un 0,5 y zonas donde habría que aplicar un 1 entonces esto es digamos lo que hemos avanzado un poco entrar en los inventarios y determinar esos índices para cada comarca lo tenemos hecho a nivel de casi de municípios hay la escala más pequeña podemos decir sala de monte pero se puede publicar un resultado de filipo a nivel los índices de municípios a nivel de municípios bueno ¿qué hacemos con esa biomasa que se puede extraer esas 200.000 pues hay que verle la calidad nosotros hemos analizado la valorización de la biomasa de pino en este caso de piñonero entonces vemos que dependiendo de cómo sea esa biomasa qué tipo de residuos es si son ramas gruesas si son ramas finas si es la copa que lleva las hojas y todo vemos que las propiedades de esa biomasa varían entonces se puede valorizar como uso me voy abajo a la izquierda como esquilla y la podemos clasificar y esto ya es vendible esto ya se puede utilizar directamente las de mejor calidad las RGT son ramas gruesas y trompo y RM son ramas media eso puede ser así ya perfectamente con un contenido de cenizas bajos que puede ir a carderas tipo para un hotel una residencia una piscina de billeta ese tipo de carderas grandes va perfectamente las de peor calidad o de las cenizas pues bueno pues ya a plantas de esta de generación de energía plantas centrales si hacemos peles para darle mayor valor a esta biomasa peles con esa biomasa vemos que claro la biomasa buena la de mejor calidad estaría imprulta uno digamos sería la madera del tronco y ramas gruesas descortezadas esta es la referencia pata media ¿vale? cumplirá con todo pero si empezamos a utilizar hacer peles con ramas medias que ya llevan corteza porque lleva cambium llevan más genizas más nutrientes nos baja la calidad entonces ya no puede ser peles de calidad suprema pero si peles de uso industrial estos pueden ir perfectamente o cocederos de marisco o una panadería ¿eh? mucho mejor las características del material de los peles pues dependen de la calidad y cuando nos separemos cuando en vez de madera estamos introduciendo ramas finas rojas baja la característica las características pero que si podríamos utilizar esta biomasa mezclarla con madera dura en estas proporciones de al día 25% y seguiríamos teniendo peles de gran calidad incorporándole a la procesa industrial peles digamos biomasas de peor calidad pero en proporción pequeña la por no saltarme mucho ¿eh? la calidad te viene dada por la cuestión de las genizas pero por ejemplo los costes de extracción de esta biomasa residual pueden llegar a su faragal entre un 30-35% y un 85% de los costes agrícolas es decir me paso a la última ya conclusiones no vamos a obtener con la labor servícola y la labor la valorización de la biomasa no vamos a financiar todo el coste de la operación servícola las claras las tareas pero si en un porcentaje alto ¿vale? todo esto con precios de 2021 porque ahora han subido los precios los costes y simplemente como conclusiones que si que hay bibliografía en formación importante que se puede utilizar se puede implementar métodos de cálculo a escala territorial y a escala de monte para determinar con precisión la cantidad de biomasa que podemos obtener que más que llamar los residuos tenemos que empezar a llamarlos sus productos porque son utilizables y hoy en día se demandan que se puede sufragar en parte el coste del aprovechamiento y que hay que analizar todos los tipos de biomasa porque según la composición de nutrientes y las remitas y sus propiedades físicas pues se puede valorizar de una forma buena y ya con esto perdonad si me he tenido muchas gracias Manuel por tu intervención pues nada muy interesante lo que nos ha ilustrado cualquier duda que los usuarios o seguidores que nos siguen en este evento tengan pues al final podemos abrir un debate o bien nos lo pueden formular y más tarde pues podemos mandar un correo electrónico con la información que requieran o alguna duda para resolver muchas gracias Manuel pues seguimos adelante y tenemos a la intervención de Alberto López Casillas que es técnico del área de asuntos europeos en el que vimos de la diputación provincial de Ávila y que además de Ávila ser un socio y beneficiar del proyecto FIPOCTEC también lidera un proyecto que se llama Jefrecom y nos va a dar Alberto una interesante también presentación de lo que Jefrecom ha conseguido esas buenas prácticas para ver si podemos entre todos capitalizarla y llevarla a nuestro territorio de intervención de la raya transfronteriza entre España y Portugal y por supuesto también más allá de esa raya transfronteriza a otros territorios europeos tiene usted la palabra Alberto tienes el micro apagado Alberto sí perfecto buenos días a todos voy a intentar abrir la presentación y la comparto buenos días pues bueno antes de nada agradecer a Finova y al equipo de FIREPOPTECH la posibilidad de presentar este o las conclusiones de este proyecto Jefrecom en la semana europea de la energía sostenible nosotros como diputación de Ávila somos también socios en el Jefrecom en el FIREPOPTECH perdón y en parte gracias a la experiencia de actividades previas como las del Jefrecom que voy a tratar de presentaros de una forma rápida centrando además la importancia o las actividades que hemos desarrollado dentro de este proyecto Jefrecom que ya ha terminado y relacionadas con la energía sostenible porque la biomasa como bien apuntaba el compañero que acaba de hacer la intervención la biomasa se antoja o a mí me parece una de las fuentes más interesantes de energía sostenible que además tiene unas ventajas añadidas que son las que hemos tratado de aflorar dentro del proyecto Jefrecom el proyecto Jefrecom bueno son las siglas de gestión forestal conjunta para prevención de incendios forestales y el objetivo que tiene es precisamente es el desarrollo de acciones conjuntas que con el objetivo último de reducir el riesgo de incendios forestales en ese camino nos vamos a encontrar con el proyecto firepoctech por ejemplo vayamos en ese camino de llegar a la reducción de incendios forestales vayamos consiguiendo hitos interesantes en cuanto a sensibilización adopción de medidas de autoprotección que para nosotros también fue una prioridad y la promoción de creación de empresas forestales en el territorio ¿por qué? porque al final el resultado bueno para este objetivo hemos trabajado socios de España y Portugal es un proyecto financiado por el programa poptech de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y hemos venido trabajando estos socios durante el proyecto que ya digo que ha terminado ¿por qué digo que lo importante o lo interesante del proyecto jefrecón es lo que vamos pudiendo conseguir por el camino? pues porque aparte de las actividades que las veréis porque luego tendréis la presentación nosotros nos hacíamos este tipo de preguntas que de alguna manera han salido en parte de las presentaciones que me han precedido y que de alguna manera explican la situación en cuanto a incendios forestales que tenemos las preguntas que nos hacíamos antes de iniciar el proyecto y durante el proyecto es ¿qué terrenos forestales tenemos? ¿qué está condicionando el aprovechamiento? lo apuntaba Juan Antonio el abandono del medio rural está generando un aprovechamiento muchísimo más reducido que lo que venía dándose en décadas anteriores y eso está generando una acumulación de biomasa que es no el único motivo pero uno de los motivos principales que justifican la virulencia el tamaño la frecuencia de los incendios forestales que tenemos y de alguna manera tratábamos de responder a esa tercera pregunta de por qué se producen los incendios os voy a dar unas pinceladas muy rápidas de la situación forestal en la provincia de Ávila y veréis que es equivalente a buena parte de los territorios de la raya nosotros de esas 800.000 hectáreas que ocupa la provincia de Ávila el 64% son datos que tengo que revisar con el último inventario forestal nacional pero en torno al 64% ahora con el último inventario los datos han crecido es superficie forestal de distinto tipo de distinto tipo y en distintas manos de esas en torno a medio millón de hectáreas de la provincia de Ávila de superficie forestal un 35% aproximadamente está en manos públicas ya sea de la Junta de Castilla y León o ya sea del organismo regional en nuestro caso o ya sea de municipios pero en todo caso esta superficie pública son grandes parcelas un promedio de 586 hectáreas por propietario estas parcelas tiene sentido gestionarlas y de hecho buena parte de ellas están gestionadas tienen planes de gestión y las posibilidades de que un incendio forestal ocurra dentro de alguna de ellas pues es más reducido sobre todo por esos planes de gestión que es donde nosotros poníamos el foco con el proyecto del resto de las 337 mil hectáreas que quedan el promedio de hectárea por propietario como veis baja bastante de 586 a 4 hectáreas pero es que además si analizamos en detalle esos datos tenemos que dentro de la superficie privada hay grandes parcelas de más de 250 hectáreas u otra categoría de entre 50 y 250 hectáreas que se llevan una cantidad importante de hectáreas pero con promedios de superficie importantes y luego una cantidad enorme de hectáreas en torno a 160.000 hectáreas en manos de muchos propietarios con promedios ya veis el último cuadro de promedios de entorno a una hectárea por propietario así como las parcelas de 500 hectáreas se gestionan solas parcelas de una hectárea no es posible tener un plan de gestión adecuado para ellas y por tanto la necesidad de unir esos unir a esos propietarios para conseguir un volumen suficiente como para poderlo gestionar es la clave en la cual hemos querido incidir dentro del Jafrecon aparte de este resumen como os decía para nosotros la clave es gestionar y dentro de la gestión hay una una cuestión muy importante relacionada con la jornada en la que estamos hoy que es el aprovechamiento de la energía que puede obtenerse como consecuencia de esa gestión la biomasa tiene una ventaja la biomasa tiene una ventaja importante que es que es capaz de suministrarnos energía si la gestionamos bien energía térmica mediante la quema de la de la biomasa ya sea en forma de astillas o de peles y energía eléctrica es capaz de generar energía eléctrica en 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 centrales que quemen esa biomasa esa dualidad es importante es importante además en el marco de la situación energética en la que nos encontramos y esa dualidad la hemos pretendido aflorar dentro del Jafrecon mediante la promoción de revalorización de residuos forestales ya digo incorporados en los planes de gestión aquí nosotros elaboramos un 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 modelo SIG seguramente no tan desarrollado como el como el que ha presentado el compañero de la Universidad de Huelva pero que con este SIG lo que nos permite es identificar dependiendo de las zonas que seleccionemos qué potencial de uso de biomasa residual tenemos y os voy a poner un ejemplo este SIG y el manual de utilización lo tenéis dentro de la página web os voy a poner un ejemplo de uno de los últimos incendios de los grandes incendios que nos azotaron el año pasado en concreto el incendio de Navala Cruz del que posiblemente hayáis oído hablar un incendio generado por un accidente fortuito un coche que se incendia en una carretera y que acaba quemando 22.000 hectáreas de superficie forestal de distinto tipo analizando las 22.000 hectáreas quemadas gracias al SIG que tenemos dentro del proyecto aquí veis una relación gracias a educación forestal una relación un poco de las sub tipologías de superficie forestal quemadas en ese incendio de Navala Cruz bueno pues llegamos con el documento o sea con la herramienta SIG que tenemos tenemos una estimación de cuánta biomasa aprovechable podríamos haber tenido en esa superficie quemada durante un año según la aplicación y unos datos generales tenemos que a lo largo del año podríamos haber estado obteniendo 2.100 toneladas de materia seca la propia aplicación nos hace una estimación de cuánto podría ser el coste de recogida en función de la densidad de pistas forestales y demás que lo podemos estimar según lo estiman la aplicación en esos 42.000 euros al año una valoración de 189.000 euros por la materia seca aquí la pregunta es cuánto han sido los costes de extinción y si no nos hubiera compensado gestionar adecuadamente esa superficie para tratar de impedir el incendio ¿por qué? porque aquí hay otra clave que yo creo que tenemos que tener en cuenta en tanto en cuanto no incluyamos gestión que es que vivimos en un entorno mediterráneo en el que la dinámica habitual de los bosques es el incendio si no somos capaces de extraer la biomasa ya sea en forma de biomasa térmica o de biomasa para transformación en eléctrica o ya seamos capaces de extraer la biomasa en forma de ganadería como por ejemplo una de las tareas que estamos tratando de promocionar dentro del Fight of Tech se va a acabar quemando o lo extraemos y la gestionamos o se va a quedar quemando entonces tendremos que hacer un estudio y tendremos que hacer un análisis de balance de qué nos interesa más y por último para ir terminando nosotros dentro también de las actividades del Jefrecón hemos puesto en marcha un plan piloto de uso de maquinaria agrícola forestal compartida perdón en el que lo que hacemos es poner a disposición de los pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad para comprar por ejemplo una astilladora esa astilladora con el objetivo de reducir el número de quemas en el mejor de los casos aprovechar las astillas generadas para uso térmico y en el peor o en otro de los casos mejor no peor depositarlo en el suelo y ir mejorando las condiciones del suelo donde se deposita tenemos también una desbrozadora de martillo para promocionar las actividades de desbroce sobre todo en el perímetro en el interfaz urbano forestal y reducir con ello el riesgo de incendio y aquí ya para terminar unas cifras que justifican un poco yo creo la labor del Jefrecón y las labores que proyectos similares como el Firepope u otros puedan llevar a cabo esta es una referencia de la superficie forestal sujeta a instrumentos de ordenación como veis un total de en torno a un 20% con muchas diferencias entre comunidades autónomas eso quiere decir que hay un 80% de superficie forestal no sometida a instrumentos de ordenación y por tanto perdiendo la oportunidad de gestionar adecuadamente y obtener la biomasa la biomasa de la forma en la que deberíamos obtenerla y no llegar a esta foto procede precisamente Juan Antonio del Infoca y no llegar a esta foto porque hayamos sido capaces de evitar que en vez de esas laderas de montaña se quemen de una forma incontrolada hayamos tratado de obtener la biomasa de una forma previa y haber reducido el riesgo de incendios forestales que evidentemente seguirán existiendo pero no con la virulencia con la que se dan por esta diapositiva al final si pasamos de un estado original de la masa como el que tenemos arriba y pasamos a un estado de la masa como el que tenemos abajo estaremos consiguiendo reducir el riesgo de incendios forestales reducir su virulencia ser capaces de compartimentarlos en la medida de lo posible y aprovechar toda la biomasa toda la diferencia de biomasa de la parte de arriba a la parte de abajo en una forma sostenible en una forma gestionada y en una forma razonada para que esa biomasa pueda contribuir al mix energético y a la importancia de las energías renovables dentro del mix energético que todos al que todos aspiramos y yo con esto nada más aquí debería decir muchas gracias así que os lo digo os lo digo yo de palabra muchas gracias muchas gracias Alberto por invitarnos también y enseñarnos esas formas de gestión forestal y cómo aprovecharlo desde el punto de vista de valorización energética también pasamos a Pedro Orgueira que bueno fue un error mío que me hizo que no pudiera dar de paso anteriormente y me he saltado a a a Pedro le pido disculpas a Pedro y ya me ha pensado por el saque por el chat que pasaba conmigo simplemente ha sido un lapso unío muchas gracias Pedro Pedro es profesor de la Universidad de Vigo y nos va a presentar otro proyecto interesante Interrex FileRS del cual vamos a capitalizar y vamos a aprender de él tiene usted la palabra Pedro bueno muchas gracias José Manuel y por supuesto ningún inconveniente en absoluto bueno gracias a todos por la asistencia estoy compartiendo pantalla espero que ya se vea correctamente y efectivamente pues nada nosotros en este caso yo vengo de la Universidad de Vigo el grupo de investigación en tecnologías aeroespaciales y realmente nuestro enfoque es a lo mejor un poco diferente al que hemos visto en las anteriores intervenciones nosotros tenemos un punto de vista digamos más orientado por una parte a colaborar con los medios de extinción de incendios en su labor para reducir pues su peligrosidad y en este caso pues por ejemplo el proyecto FileRS es ejemplo de eso es un proyecto en el cual han intervenido la facultad de ingeniería de la Universidad de Porto desde Portugal también el centro de investigación científica de Toulouse desde Francia y la Universidad de Vigo con varios actores dentro de la universidad varios grupos de investigación tanto en papel de participante como coordinador ¿Qué es lo que nosotros teníamos como objetivo en este proyecto? Pues hacer un demostrador de una integración de tecnologías para ayudar como decía al principio a los medios de la extinción de incendios en la observación detección y seguimiento de los incendios forestales la filosofía es sencilla recogemos datos reales de un incendio de forma automatizada en el lugar donde está sucediendo para poder evaluar sobre todo su propagación que es algo que preocupa mucho a los medios de extinción ¿Cómo comienza la película? Pues todo empieza con el descubrimiento de un incendio por medio de una red de sensores infrarrojos que está en el sistema de detección de tierra que fue diseñado en el contexto de este proyecto de información de sinfuego que se detecta en el monte aquí en Galicia le llamamos monte a esas zonas pues una vez detectado y una vez que tenemos su localización esa información se envía a un satélite en este caso el Lume 1 que también fue diseñado para esta misión en este proyecto que recoge los datos del sistema de tierra y los envía a los demás componentes del sistema en primer lugar lo envía a un centro de alerta y caracterización de incendios el BFRS que va a lanzar unos UAVs unos drones para realizar un seguimiento in situ recordemos que muchos de estos lugares donde se producen los incendios no son fácilmente accesibles y que la observación directa de los mismos es un trabajo peligroso para los medios de extinción de incendio en pistas forestales zonas complicadas complicadas con un software de simulación también creado para este proyecto se realiza el cálculo de cuál sería la ruta óptima de vuelo automatizada para que esos drones puedan seguir el progreso del incendio recordemos que los drones tienen normalmente una autonomía bastante limitada con respecto a otros medios aéreos y por tanto optimizar cuál es esa ruta de vuelo para tener la mayor cantidad de tiempo posible en el aire es bastante interesante no sólo donde se encuentra el fuego en ese instante sino que donde un tercer software que también hemos integrado en este proyecto y desarrollado predice que va a evolucionar para ver si realmente va a evolucionar según los modelos previsten toda esa información se está enviando constantemente a un centro de seguimiento en este caso el SAU que bueno podrá monitorizar las imágenes de las cámaras la evolución del fuego la ubicación de los drones y de los medios de extinción terrestres y que estará en contacto precisamente con los medios de extinción con esos profesionales que son los que saben cómo apagar estos desastres por tanto tenemos aquí nuestro satélite hemos llamado LUME LUME significa fuego en gallego y que está en permanente contacto con los sensores de tierra de forma que cuando uno de ellos a través de sus cámaras termográficas detecta un potencial incendio lo transmite directamente al satélite eso a su vez se retransmite a nuestra estación de comunicaciones en tierra que está en la escuela de Teleco aquí en vivo bueno esa información que se descarga desde el satélite hasta nuestra GS hasta nuestra Ground Station nuestras estaciones de tierra se acaba diseminando por todo el resto de los sistemas también de una forma automatizada lógicamente se almacena en nuestra estación de comunicaciones en vivo pero después repartimos también a través de un API que se ha creado explícitamente para este proyecto que transmite esa información por medio de servicios web creados ad hoc a esa flota de drones para hacer cimiento de fuego hacer cimiento de incendios forestales etcétera en este caso en el caso de este proyecto Portugal y Francia pero podría ser cualquiera el software es agnóstico de las ubicaciones el software de gestión de rutas de drones como decíamos al principio va a calcular cuál es la ruta óptima para realizar el seguimiento y como también decíamos al principio no sólo en función de dónde hemos detectado ese fuego sino también de cómo se predice que va a evolucionar siempre lógicamente en permanente contacto esas aeronaves con el centro de control para que la posición pueda ser conocida desde el centro de seguimiento de incendios por tanto y de una forma resumida tenemos aquí condensado el flujo de información que se realiza entre todos los componentes del sistema global que incluye tanto la señalización entre el satélite y los sensores de tierra información de equipa live muchos datos que he omitido por no enrolarme demasiado la transmisión de información desde esos sensores de tierra a los elementos de vuelo la información también que transmiten los drones los UAVs al satélite a través de una SDR como veremos a continuación y como toda esa información la recibimos en nuestro sistema de comunicaciones en vivo para poder después diseminarla allí donde haga parte bueno una vez tenido una pequeña imagen de cómo funciona el sistema global en su conjunto y cómo interactúa entre algunos de sus componentes vamos a ver un pequeño detalle muy rápido de algunos de otros empezamos con los sensores en tierra que constan como se puede espero que se vea en la imagen en primer lugar de una cámara térmica que va a ser la que esté detectando los incendios con una capacidad de rotación prácticamente completa la idea es que esta cámara esté girando constantemente inspeccionando el entorno y detentando aumentos repentinos y gradientes importantes de temperatura términos prácticos distancia entre dos kilómetros y medio y un poco más en función de la orografía y cobertura de 359 300 más o menos 360 grados prácticamente en segundo lugar un conjunto de sensores meteorológicos que ya tienen hemos incorporado la propia estación que capturan información sobre la velocidad de viento la temperatura y la humedad esta información es siempre relevante pero en el caso de que se detecte un fuego pues es todavía más relevante porque ya no solo esas características en el medio sino en el propio inferno y una tercera pata que tiene el sistema de tierra que es el sistema de notificación que es vía satélite justamente al nuestro de todos esos incidentes que se hayan detectado y la información que han capturado los sensores para poder enviar al centro de gestión de incendios en este caso en Toulouse el sistema es autónomo funciona con baterías tiene paneles solares e incluso un generador eólico entre los cuales se garantiza la autonomía de mismo los elementos de vuelo decíamos que esas alertas que el sistema de captura terrestre envía satélite y se transmiten al South pues en el South se ejecuta como veremos a continuación un software de modelado y de predicción de incendios utilizando todas las alertas y la información atmosférica que nos ha capturado los sensores de plan además de proporcionar esta información lógicamente a los servicios de extinción y de emergencias el software de modelado va a predecir entonces en términos de extensión velocidad cómo va a ser la evolución de ese incendio que se ha detectado en una localización concreta con un software que hemos hecho en el contexto del proyecto calculamos cuáles serían las rutas de vuelo óptimas para el drone para que despegando de un lanzador de un área cercana pueda volar para capturar información in situ sin poner riesgo a las vidas de las personas y validar que el perímetro de fuego está precisamente evolucionando como el software ha predicho o no se ha utilizado un drone de ala fija porque nos proporciona una mayor autonomía una gran estabilidad de vuelo lo cual es importante para las imágenes en este caso hemos partido de uno comercial un skywalker que la universidad de porto ha modificado para incorporar nuestra sdr es una radio definida por software y una antena uhf para enviar la información que se captura en vuelo de vuelta al centro de control en el centro de control es donde digamos piensa la información viene de tres fuentes por una parte tenemos las redes sensores en el suelo que vemos aquí a la derecha que está proporcionando constantemente las alertas la información atmosférica etc esta información está alimentando este file mapper que va a construir un primer modelo del incendio basado en la información recibida es un primer modelo por otra parte tenemos los modelos ambientales que están aquí a la derecha también consumo de los ambientales y la información que se captura a través del sistema terrestre se alimenta este componente de evaluación y predicción del estado del incendio este elemento con toda esa información predice cómo va a ser la evolución del fuego a corto plazo y además proporciona esa información como una entrada para este componente de planificación de trayectorias de observación que es el que va a intentar utilizar las trayectorias de vuelo de los drones para realizar esa inspección y ver si esa evolución del frente pues es como se ha predicho finalmente tenemos los drones para rastrear el incendio y que nos va a dar también datos pues instantáneos con muy alta resolución del terreno imágenes e incluso también alguna variable atmosférica a lo largo del perímetro de fuego bueno medidas CO2 esta información alimenta no solo al mapeador de incendios es el farmáter que decíamos antes y va a realimentarlo corrigiendo las primeras estimaciones sobre cuál era el perímetro de fuego que creía que era así pero las imágenes me dicen que es de esta otra manera y también va a actualizar la planificación de trayectorias de observación para que bueno si es necesario se corrija la ruta toda esa información se presenta de una forma amigable para el usuario a los usuarios del centro de control en cruz para su seguimiento y el componente del sistema al que le tenemos aquí en Galicia un cariño especial es nuestro pequeño satélite es un pequeño CubeSat de dos alturas está en órbita terrestre baja vale simplemente unos 550 y pico kilómetros por encima de nuestras cabezas se lanzó en diciembre del 18 pronto va a cumplir los cuatro años que es una vitalidad bastante longeva para un pequeño satélite con un presupuesto tan pequeño vale tiene como cargas útiles un mecanismo de comunicación M2M es un machine to machine máquina a máquina y una radio definida por software que hemos diseñado aquí en Telecomigo y que es una evolución de proyectos anteriores nuestros está haciendo la inspección de la zona del norte de Portugal y Galicia aquí en el noroeste de España entonces con estas comunicaciones pues podemos estas capacidades podemos realizar la comunicación tanto con los elementos de sensores de tierra como con los drones de los que hablábamos anteriormente bueno para no enrollarme demasiado y dar simplemente una idea rápida del proyecto aquí hemos hecho un pequeño resumen rápido si tienen cualquier duda o necesitamos ampliar cualquier información pues lógicamente nos tienen a su disposición muchas gracias por invitarnos al evento y por la atención que nos han prestado muchísimas gracias gracias Pedro y vamos a ir casi terminando tenemos dos intervenciones tenemos ahora Michelle Chalaris Michelle are you ready Michelle? yes I am here and I am ready okay Michelle thank you very much for your participation Michelle is from Greece he's a participant of the SETOV project SETOV project SETOV project main objective is smart education and training program for central and local government servants the title of the lecture that's the presentation of Michelle is about this project so Michelle I invite I invite you to explain your project how we can participate for your project thank you very much you can start okay thank you very much for the invitation I would like to mention that I heard a lot of interesting presentation with my other not to professor but to the firefighter very useful presentation about the about the forest fires and how we defend about that our project called with acronym SETOV which means smart education and training program for central and local government servants embrace vulnerability as our great strength and innovative tools for risk management let's say SETOV project aims to improve readiness and occupational safety of both civil protection and private sector safety and security personnel against future crisis and emergencies by developing an innovative in-training curriculum based both on a successful testing and implementing simulation model combined with the latest scientific knowledge and comprehensive need analysis why is needed this project and what are the needs we plan to address with this project I would like to mention that man-made or natural disasters can cause severe damage to individuals committees economies supply chains and the environment moreover they may trigger secondary disasters aggravating initial impacts such type in the previous decades clearly illustrates the need to tackle these hazards within the overall frame of inclusive disaster risk management furthermore the cost of disasters has risen from previous years and continues to grow due to the increasing disaster risk as a result of factors such as climate crisis rapid urbanization and industrialization our project will contribute to improve the management of this risk and strengthen resilience we would like this effort to offer a targeted set of both scientific and practical activities for implementation at national and local levels contribution and to support training and capacity building and to raise awareness of the risks and impacts of man-made and natural disasters civil protection personnel face important challenges due to the complexity and increased demands while private sector safety and security personnel face relatively same challenges in protecting the indoor state under these circumstances both civil protection and private sector personnel need to be able to evaluate critical issues under complex conditions and make quick and reasonable judgments based on the sound scientific knowledges and former experience in order to reduce possibility occurring errors therefore it is important to provide more and diverse training and seek new and improved ways to train target groups that optimize the actual task performance while minimizing fiscal danger and financial cost what are the main objectives of this project the main objectives are to provide high quality training for both civilian protection and private sector safety and security personnel increase readiness and actionability to facilitate and support professionals by validating practices acquired in the field identified knowledge and performance gaps through the various comprehensive training assessments develop a common e-training curriculum resulting in the cooperation between four countries based on findings gathering from simulation discussion exercise or TTX whatever you want that will address existing knowledge and performance gaps another objective is to develop an e-platform accessible from any portable device to host the training modules and develop a community of demand to generate a new and better simulation scenarios to improve the knowledge database through collaboration of experienced professionals from different countries mitigate the research availability issues sharing already existing installation among participants of the project both on side and through distance learning and further use the mainstreaming of successful training model the main activity change sorry if I interrupt you in the screen is only the first image you can pass the presentation please yes but I changed the presentation I don't know why is okay okay don't worry you can continue I don't know why you you show the changes okay yeah because we can only see the the first wait we change them the first light so now better now better now yes okay okay you continue what are the main activities in this project we will do a comprehensive training analysis so literature review including good practices target audience and topic analysis already we share a survey to all the participating countries and as FINOVA is a partner of this project I invite you to participate in this questionnaire it is already did it in Spanish language the second activity is the validation of the part of countries needs in terms of knowledge and skill gaps development of training methodology design and development of collaborative evidence based curriculum and simulations integration integration of contemporary learning practices development learning training scenarios and lesson plans design and development of the e-training platform convention of the training material into e-training hosted in the e-learning segments of the platform validation of the e-training usability efficiency develop of retention service skills training the appointment trainers of the methodology modules and training tools organization and implementation of pilot projects in three partner countries implementation of the ACV tools and finally assessment of pilots and adjustment of the project outcomes this is the main activities of our Erasmus Plus project and the results the remaining results is as I mentioned the e-learning educational platform the e-training modules the online technologies to bring remote training closer to face-to-face training the skills detection service the ACVET support tools about the impact and long-term benefits to provide a high-quality innovative flexible and affordable training curriculum for both civil protection and private sector safety and security person and our project as I said the acronym is set of will raise skill and performance levels and will serve the digitalization efforts in the field and HACEVET providers offer online training with remote control practices improve collaboration between partners and sharing of best practices and resources establish simulation training as mainstream methodology provide visibility of innovative and effective disaster management practices and of course we would like to maximize the impact about the set-off here is our schedule is an internal schedule with the project results workshops the final conference the follow-up it's okay this is the subdomain of our program and I would like to let's say talk about the e-training curriculum which is based on the real needs of cognitive profile of target groups which can be applied in different stages of both civil protection and private sector safety and security training personals which mean e-learning educational platform e-training modules online technologies to break remote training closer to face to face training skills rotation service and easy supported tools the main object of our project is to promote an online community with trainees from all over the world to contribute to use of the learning outcomes in the creation of curricula and educational programs and to focus its outcomes on is event system so that the benefits of this project are mainstreamed and enjoyed by more people after its lifetime a certificate of course will be issued with will be accompanied by the unique ID which will make it possible to verify its authenticity and that's it for me and of course I would like to call all the interest parties of Spain and Portugal to participate in the modules I think not I think I am sure that one module of our training in platform will be about the forest fires and woodland urban interface fires which is a hot issue according all the Europe and especially in the Mediterranean countries thank you very much for your attention thank you very much for your presentation you have explained very well how we can avoid disasters such as fire how we can use better nature resources for example in order to reduce and minimize the risk of fire thank you very much thank you okay thank you very much again continuamos con la sesión del bloqueo 1 terminando y tenemos una intervención de Joaquín Cobo Joaquín estás por aquí te veo ya te veo Joaquín muchas gracias por estar con nosotros Joaquín es un compañero del proyecto 5 of 3 también es un socio beneficiario de la estación biológica desde mañana del consejo superior de investigación científica del ministerio de ciencia e innovación Joaquín nos va a ilustrar un poquito sobre las fuentes de energía para los centros de los parques naturales cómo podemos utilizar esas fuentes de energía sostenible y aplicarla a un entorno tan importante como solo los parques naturales tiene usted la palabra muchas gracias estoy compartiendo pantalla si te vemos la pantalla la tiene la presentación para ver si quieres ponerla en presentación para ampliar más perfecto ahora se ve mejor se ve perfecto vale pues bueno pues muchas gracias por invitarme yo realmente lo que os voy a mostrar es un poco las las fuentes de energía que tenemos en Doñana y la digitalización que tenemos en el parque y bueno lo que nos gustaría o estamos pensando desarrollar para un futuro manteniendo estas fuentes de energía sostenible dentro de un entorno como es el parque nacional de Doñana los objetivos que nos marcamos es a través de la en la reserva biológica Doñana a través de la de la de la IGTS es dotar de modernas infraestructuras de comunicaciones y equipamientos a todos los científicos que accedan al parque nacional de Doñana por otro lado tenemos que dar al mismo tiempo acceso y acogida a las instalaciones a toda la comunidad científica no fuera española sino el resto a nivel internacional en un entorno privilegiado como es el parque nacional de Doñana por último nuestra ambición es integrar capacidades tecnologías y conocimientos con un alto grado de desarrollo tecnológico que nos permitan configurar un sistema no solo energético sino también digital asequible fiable competitivo y sostenible tanto a nivel social como a nivel medioambiental los antecedentes de donde partimos aquellos que no conozcáis el parque nacional de Doñana la estatal biológica de Doñana a la que pertenecemos es un centro de investigación del CSIC y se dedica fundamentalmente a la diversidad a la conservación y bueno a todo lo que entraña a la conservación de la fauna y la flora civil constitucional consta de un centro en Sevilla dos estaciones biológicas una en Zaporla y otra en Doñana y el escenario es la estación biológica que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y en el 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia nos nos reconoció como 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 que es una infraestructura científica técnica singular y esta de alguna manera la he dividido no está dividida pero yo la he dividido en dos en dos partes para esta presentación una lo que sería la infraestructura técnica y otra la infraestructura científica la propuesta y el propósito de esta presentación es de alguna manera lanzar una propuesta que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible y que genere un proyecto de multiplicidad de IMAX que más I con alto desarrollo tecnológico que cumpla con los estándares sociales y medioambientales tanto de los programas de Next Generation como aquellos que estamos promovidos por la UNESCO las fases del proyecto serían por un lado el desarrollo y la investigación en nuevos materiales para el ciclo energético desarrollar demostradores y prototipos que incorporen tecnologías innovadoras de un alto desarrollo bueno tanto tecnológico como digital y luego finalmente la instalación de estos sistemas en el entorno de un parque nacional como es el de la UNESCO la infraestructura científica técnica singular que tenemos en Doñana sería lo que podéis ver aquí nuestro objetivo es el apoyo a la investigación tanto el seguimiento a largo plazo de especies de fauna y de flora como la recogida y el repositorio de datos a través de laboratorios virtuales como podéis ver aquí en las fotos tenemos diferentes instalaciones dentro del parque nacional y como os he dicho antes lo he dividido en dos partes lo que sería la infraestructura de técnica o de acogida que se compone por el palacio de Doñana por las residencias que tenemos de investigadores laboratorios instalados en torno al parque talleres que dan servicio a los investigadores y otro tipo de servicios como serían el control la guardería etcétera y los puntos de carga que tenemos para coches eléctricos en la actualidad el parque el parque eléctrico de coches que tenemos es bastante pequeño por eso tenemos solo dos puntos de carga por otro lado tendríamos lo que es la infraestructura científica que está compuesta por 32 estaciones remotas distribuidas a lo largo del parque nacional estamos hablando de 120.000 hectáreas donde toda la sensorización como podéis ver aquí esto es un ejemplo de lo que tenemos cada estación tendría diferentes tipos de sensores en función del ecosistema que está analizando enviaría a través de las tres torres que tenemos de comunicación datos a un centro de procesamiento de datos lo tenéis aquí en una foto tenemos varios tenemos un centro de procesamiento de datos en el parque nacional y otro aquí en Sevilla ¿vale? luego tendríamos que dar alimentar estamos alimentando energéticamente los sistemas de refrigeración tanto de los CPDs como de otras infraestructuras congeladores cámaras de segmento sistemas de energía con esto tenéis una idea de lo que es la capacidad energética que necesitamos para esta infraestructura aquí tenemos un equipamiento de la infraestructura que no me voy a parar en desarrollarlo son tipos de sensores analizadores comunicaciones etcétera y luego para que os hagáis una idea lo importante que es en el caso de las estaciones remotas antiguamente lo que se hacía era tanto a caballo como en barca como andando los mostreos o la investigación a día de hoy gracias al sistema de comunicaciones que tenemos y a la sensabilización pues muchas de las cosas que antes se hacían a mano pues ahora se hacen a través de estos sistemas ¿qué es lo que sucede? bueno tenemos que montar un despliegue en un entorno muy amplio geográficamente no siempre es un entorno amable algunas veces es hostil no tiene ninguna infraestructura alemán interna con lo cual tenemos que aportar una energía sostenible en este caso la mayoría todas las infraestructuras funcionan con energía solar y los lugares son de difícil acceso bueno aquí como veis existen en algunos momentos tareas de reparación de las infraestructuras y que es lo que proponemos pues un prototipo de red de la infraestructura en Doñana que sería a través de un modelo de gestión sostenible de un parque natural en este caso el ejemplo es Doñana donde tendríamos varios tipos de generación eléctrica almacenamiento centralizado para la estructura técnica de cogida y otro sistema descentralizado para las estaciones remotas como sería toda la sensorialización y la comunicación ahora mismo todo el sistema funciona a través de sistemas con devoltaicos la instalación está hecha desde el 2006 con lo cual muchas de las infraestructuras están llegando a la obsolescencia si no están ya en ellas y nos planteamos aumentar todo lo que es el sistema de generación de almacenamiento de energía para el parque para el parque móvil que es lo que proponemos distintos tipos de baterías como son baterías de litio baterías de flujo supercondesadores etcétera y lo que proponemos es poder montar un laboratorio de transición energética y digital para ello contamos con la ayuda de la plataforma técnica del CSIC transener donde se están realizando diferentes estudios de generación y almacenamiento de energía y bueno pues aquí tenéis varios ejemplos de decir algunos tipos de demostradores en otros casos menos y bueno pues la idea es desarrollar este tipo de 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 demostradores en el parque nacional una vez que estén que estén dando buenos resultados por otro lado también queremos desarrollar ahora mismo no es el caso un laboratorio donde puedan ser viables las bueno pues las pruebas o o la utilización de diferentes paneles solares con todo ello deciros que nuestro proyecto trata de de crecer de forma indefinida convirtiéndose en un modelo de gestión en el espacio natural el parque nacional se convertiría en una comunidad energética autónoma y autosuficiente de cero emisiones queremos juntar un laboratorio de demostración de nuevas tecnologías que lleguen al mercado instalando en paralelo una tecnología consolidada y comparando sus prestaciones y luego pretendemos incluir dependiendo del tipo de proyecto que seamos capaces de lanzar otras zonas bioclimáticas o otros parques nacionales por supuesto estamos hablando siempre de energía petrovoltaica pero estamos hablando de cualquier otro tipo de energía y como veis la reserva biológica de Oñana está preparada para para la era de la digitalización y esto esto es todo muchas gracias por invitarme a esta a esta presentación y y eso es el fin de la presentación Muy bien Joaquín muchísimas gracias por tu intervención y tu caso práctico ¿no? de cómo podemos aplicar las energías sostenibles renovables a espacios naturales y a otros tipos de espacios con ello cerramos un cierto retraso que intentaremos ahora recuperar el bloque 1 de capitalización y buenas prácticas en valorización energética sostenible de los recursos forestales hemos podido ver que en un contexto actual el consumo y la producción y la gestión de la energía han pasado a ser temas claves no solo para los países y gobiernos sino también para las empresas y las familias es más urgente e importante que nunca poder tener herramientas para realizar un cambio de relación con la energía que nos permita ser más sostenibles más autosuficientes y más inclusivos y democráticos en ese sentido hemos tenido cinco intervenciones por parte de Manuel Fernando Universidad de Huelva Pedro Ortigueira Universidad de Vigo Alberto López Diputación de Ávila Michael Chalaris de la Universidad de Elena y también Joaquín Covo de SESI donde nos han dado esa visión y nos han transmitido esas buenas prácticas que queríamos conseguir exponer en este evento pero sin esa fuente financiera pues muchas veces esas buenas prácticas no se pueden implementar o esas ideas o esas investigaciones que llevamos a cabo ¿no? Vamos a pasar al bloque dos recordad también que en el chat se ha puesto un enlace para poder participar con nuestros compañeros de griegos del proyecto sector en una encuesta sobre necesidades formativas ante desastre y riesgo y resiliencia donde como vimos anteriormente la valorización de la biomasa forma parte de una forma para prevenir también los riesgos y a su vez aprovecharla energéticamente ¿no? Tenéis en enlace se va a un público ese enlace para que podáis participar y exponer vuestras ideas y hacer un poco este evento un poco más interactivo y que no solamente sean exposiciones pasamos pues al siguiente bloque el siguiente bloque son fuentes financieras sesión de financiación europea para las soluciones innovadoras de valorización energética procedentes de los recursos forestales la primera intervención la tengo yo porque voy a ir muy rápido para poder un poco recuperar el tiempo perdido y me vais a decir si si podéis visualizar mi pantalla podéis visualizarla alguien me puede decir si bien si no perfecto bueno pues yo me voy a centrar en una convocatoria que actualmente está abierta que es el Interred MED que es otro Interred al igual que el Interred de España Portugal que nos financia el proyecto por el cual estamos aquí en esta jornada gracias a la invitación de la Comisión Europea para esta semana europea de la energía sostenible pues también Interred MED apuesta por la sostenibilidad en este caso pues el programa de la Comisión Interred Historial Europea tiene un presupuesto bastante cuantioso de 224 millones de euros forma parte de una comunidad de 14 países que pueden participar y 140 millones de habitantes que forman parte de este territorio ¿no? El mapa que cubre toda la cuenta del Mediterráneo formado por 69 regiones que pueden participar en este proyecto 14 países de los cuales son miembros de la Unión Europea y 4 países forman parte del instrumento de la presión de la Unión Europea que son Bosnia y Herzegolina Montenegro Norte Macedonia y Albaña que también pueden participar en esta convocatoria y en este programa tiene cuatro misiones donde los proyectos se pueden incorporar la primera misión es un fortalecimiento de esa economía sostenible innovadora segunda misión es la de protección restauración valorización del medio en mente del espacio natural del patrimonio natural en concreto en esa que estoy comentando ahora la segunda misión es donde está abierta ahora la convocatoria y donde se pueden presentar proyectos de sostenibilidad energética animaros porque está abierta hasta el 27 al 27 de octubre queda poco tiempo pero bueno se puede hacer un esfuerzo la tercera misión es generar áreas espacios a promover espacios verdes más sostenibles ciudades en pueblos y finalmente la cuarta misión es el turismo mejorar el turismo sostenible sea un turismo sostenible y democrático en cuanto a los tipos de proyectos la convocatoria que actualmente tenemos abierta son proyectos temáticos hay dos tipos de proyectos son proyectos de gobernanza y los proyectos temáticos temáticos centrados en una temática concreta para trabajar que es la que tenemos actualmente abierta la tipología de proyectos que se pueden presentar y la que está abierta en la convocatoria son las tres primeras hay cuatro tipologías las tres primeras que son estudios proyectos de estudio o proyectos pilotos donde se puedan llevar a cabo intervenciones sobre el territorio y analizar esas intervenciones y impacto sobre el territorio o bien proyectos de transferencia de información herramienta metodología legislación etcétera que puedan llevar a cabo un desarrollo y una mejora hacia el territorio los proyectos de gobernanza actualmente en esta convocatoria no están abiertos por lo tanto me lo voy a resaltar y en cuanto a digamos a las prioridades la programa tiene en esta convocatoria tiene dos prioridades el militar era más inteligente y el militar era un poco más verde digamos que el objetivo específico el 2.4 y el 2.6 que ves en la pantalla podrían ser los que más se adecuan a la temática que estamos analizando en esta semana sostenible de energía sostenible entonces si tenemos una promoción un avance hacia el cambio climático a promover la adaptación y mitigación al cambio climático a la prevención de riesgos a la resiliencia teniendo en cuenta los ecosistemas las aproximaciones a ecosistemas ahí también sería perfectamente factible proyectos como los que hemos comentado en los cuales la valorización energética de los recursos forestales son un medio más una herramienta más para evitar los incendios podría ser perfectamente estable ese objetivo específico 2.4 también tenemos por supuesto esa economía circular ese punto 2.6 como ver la transición hacia una economía circular y una eficiencia de los recursos por tanto animarnos a presentar un proyecto que está abierto 27 de octubre es un proyecto con una cuantía importante de financiación de un 80% de financiación y que nos permite trabajar con otros territorios como es la cuenta del Mediterráneo bueno las las convocatorias abiertas tanto a entidades públicas como privadas se abre en este nuevo marco financiero 29-27 la posibilidad de que entidades privadas puedan participar extremamente como decía de los proyectos y bueno tenéis un kit de documentos en la convocatoria que entiéndose en la página web del MET podéis rescatar toda la toda la información también hay una información que se ha ido grabando en ciertos webinarios que se han tenido por parte del programa y que están accesibles para que podáis seguirlos y resolver todas las dudas algunos que están también por celebrarse a nivel nacional con diferentes infopoings nacionales de los países que forman parte de este programa y nada más a deseado suerte con este programa queríamos mostraros que existe puente financiera alternativa al POPTEC por ejemplo el Interregn MET y donde cabe perfectamente proyectos como se están desarrollando aquí como esos proyectos de buenas prácticas para darle una continuidad una sostenibilidad a esos proyectos tan terminados proyectos como el POPTEC u otros proyectos o ideas conceptuales que se están desarrollando en el marco de este webinar si más vamos a pasar a la siguiente intervención voy a intentar dejar de compartir pantalla gracias vamos a pasar a la siguiente intervención que es a cargo de nuestra compañera Carla García compañera también de la Fundación Finova que nos va a presentar su programa de transición hacia las energías limpias del programa Life que explote una práctica en el campo de la energía sostenible pues nada Carla que estás ahí estoy aquí muy buenos días ¿qué tal? pues te cedo la palabra y somos todo oído perfecto pues voy a ir compartiendo pantalla un segundito se ve bien ¿verdad? perfecto bueno pues muchas gracias como decía José Manuel yo voy a presentar en el día de hoy pues su programa de transición hacia las energías limpias que forma parte del programa Life del periodo de programación 21-27 bueno en principio se trata de un subprograma como ya digo del programa Life es una nueva iniciativa tiene un presupuesto de en torno a unos mil millones de euros para todo el periodo 21-27 y está basado pues en unos programas predecesores del periodo 2007-2013 el llamado Energía Inteligente para Europa y después también está basado dentro del periodo 2014-2020 en Horizonte 2020 sí perdón 2020 eficiencia energética se trata pues en definitiva de una iniciativa clave una iniciativa clave un programa clave para esa aplicación de las políticas de eficiencia energética y energías renovables de la Unión Europea de ahí la relevancia en el día de hoy y bueno su principal misión es apoyar esos objetivos políticos financiar apestar ese apoyo financiero a los objetivos políticos de la Unión Europea relacionados con la energía sostenible como digo en concreto pues facilitar esa transición hacia una economía energéticamente eficiente basada en energías renovables climáticamente neutras y resilientes que son los objetivos que se ha propuesto Europa todas las iniciativas dentro de este marco pues tienen que de este programa tienen que estar relacionadas con el marco político de los que ya conocemos un poquito pues el marco el pacto verde europeo que esa prioridad política general también pues tienen que atender a esas prioridades recogidas en el plan de objetivos energéticos y climáticos para 2030 y esa ley europea del clima también pues todo lo que tiene que ver con la estrategia de la ola de renovación cuyo objetivo principal es duplicar esas tasas de rehabilitación para 2030 de tener en cuenta esta parte también pues esa revisión de la legislación en materia de energía y clima y en concordancia también con la nueva iniciativa Repower Event como decíamos pues se trata de un programa que apoya proyectos de eficiencia energética y energías renovables pero sobre todo en el marco de la creación de condiciones regulatorias y de mercados favorables para esa transición energética en concreto pues eliminación de barreras de mercado iniciativas que tengan que ver con movilización de inversiones mejora de las capacidades mejora de las competencias técnicas con difusión de conocimientos también pues iniciativas de sensibilización así como de educación y empoderamiento son cinco las áreas de intervención fijada dentro de este programa pues en primer lugar construir un marco nacional regional y local que apoye pues esa transición energética limpia por otro lado acelerar el despliegue de las tecnologías digitalización nuevos servicios y modelos de negocio por otra parte atraer financiación privada para la energía sostenible apoyar el desarrollo de proyectos de inversión locales y regionales y también involucrar por otra parte y empoderar pues a la ciudadanía en la transición hacia las energías limpias estas son las cinco áreas de intervención del programa con respecto a esta convocatoria de 2022 que está abierta hasta el 16 de noviembre pues nada comentar que hay un presupuesto establecido de 98 millones de euros en este año como digo pues el plazo cierra el 16 de noviembre después los resultados de la evaluación serían pues en abril de 2023 los proyectos aprobados firmarían con la comisión ese gran tagline en ese convenio pues en torno a agosto del 23 y los proyectos se iniciarían en septiembre de 2023 en este caso concreto de esta convocatoria de 2022 hay pues 18 temas de financiación o 18 líneas de financiación en casi todas de ellas pues la participación pues es un requisito indispensable que participen tres al menos tres entidades elegibles de tres países diferentes las entidades elegibles en este caso pues como el programa LIFE pues prácticamente todo tipo de entidades públicas y privadas conforman unos criterios pero que estén basados en la Unión Europea básicamente para este caso de su programa la tasa de cofinanciación varía con respecto a los LIFE que es del 95% pero hay que tener en cuenta que no está destinado a costes de infraestructura principalmente pues son gastos de personal la solicitud de los proyectos pues se hace a través del portal de oportunidades y de financiación y licitaciones de la Comisión Europea y en este caso pues los proyectos pues pueden oscilar en torno a un millón de euros pueden ser un poco mayores pero bueno esa es la media para la convocatoria de 2022 tenemos seis grupos o seis grupos de temas que son estos que ven aquí pues involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición hacia energías limpias apoyar descarbonización de edificios facilitar proyectos de inversión a nivel local y regional la otra parte desarrollo de habilidades y capacidades construir ese marco de política nacional regional y local y después el otro grupo pues el atraer perdón atraer financiación privada para la energía sostenible ya por último voy acabando aquí tenemos pues todas esas convocatorias en función de esas seis categorías abiertas en este caso pues como decíamos son 18 hay una amplia variedad por ejemplo tenemos pues abordar intervenciones relacionadas con construcción en distintos en distritos vulnerables también desarrollar mecanismos de apoyo a las comunidades energéticas en el ámbito de la descarbonización de edificios y sistemas de frío y calor pues una convocatoria pues hacia que apuesta por un parque de edificios con cero emisiones también otra específica para rendimiento energético preparación inteligente de edificios o para despliegue y asequibilidad de bombas de calor así como pues para temas de energía renovable de bajo grado de integración de calor residual en redes de calefacción urbana tenemos también por otro lado pues en el área de facilitar proyectos de inversión a nivel local y regional pues acciones incluso de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos esto es muy importante porque las entidades pueden solicitar esa asistencia técnica también servicios integrados de renovación de vivienda creación de estructuras públicas que faciliten esa aceleración de las olas de rehabilitación que hablamos en el principio en este caso orientada al sector público y después tenemos dentro del área de habilidades y capacidades de la industria pues estrategias de la convocatoria específica de estrategias de formación que permitan ese parque de edificios descarbonizados también apoyo a transición energética limpia del sector empresarial por el grupo de marco de política nacional regional y local pues tenemos una iniciativa para regiones y ciudades específicas también para que desarrollen esos planes de eficiencia energética hacer más operativo el principio de la eficiencia energética es lo primero aplicación efectiva de la legislación clave o incluso un nuevo mecanismo de apoyo al cumplimiento del etiquetado energético y ya por último pues en el área de atraer financiación privada para la energía sostenible tenemos tres convocatorias abiertas este año que son integración de las energías sostenibles en el sector financiero sistemas de financiación innovadores y mesas redondas nacionales de financiación cada una de estas convocatorias o sublíneas de financiación pues bueno tiene unos requisitos específicos pero aquí les he dado pues esa visión general de las líneas de financiación que están abiertas como recuerdo hasta el 16 de noviembre y bueno pues esas líneas también de apoyo de proyectos que se establecen en este programa que va a continuar hasta 2027 y eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Carla por esa visión por esos comentarios que has comentado del paso verde europeo del plan de objetivo energético y climático para 2030 la ley europea del clima para reducir los gases de efecto invernadero muy interesantes las convocatorias que has mostrado y esperamos que nuestros oyentes nuestros seguidores de la comunidad de todos los proyectos que hemos mostrado como caso de buenas prácticas puedan participar en esas convocatorias que has explicado muy bien Carla muchas gracias gracias pasamos a la siguiente intervención nuestro compañero Sergio Treviño Sergio que tal ¿cómo estás? hola buenas muy bien gracias pues vamos a presentar Sergio en la línea del subprograma de economía circular y calidad de la vida del programa LAE pues ejemplo de buenas prácticas en el campo de la energía sostenible vamos a centrarnos en ese subprograma de economía circular y calidad de vida tiene la palabra Sergio exactamente voy a compartir pantalla bueno pues como ha dicho José Manuel yo voy a hablar del subprograma otro de sus programas de live en este caso el subprograma de economía circular y calidad de vida dentro de bueno de este subprograma el objetivo es seleccionar proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos del pacto verde europeo en línea con otras políticas europeas de economía circular y para ello debe enfocarse en el desarrollo y demostración de tecnología innovadora implementación seguimiento evaluación de la política y legislación medioambiental de la unión europea y así como las mejores prácticas y soluciones a los problemas medioambientales los objetivos de este subprograma principalmente son facilitar la transición hacia una economía sostenible circular libre de tóxicos energéticamente eficiente y resistente al clima y proteger y mejorar y mejorar la calidad del medioambiente mediante intervención directa o apoyando la integración de esos objetivos en otras políticas el presupuesto para el periodo 2021-2027 es de 5.460 millones de euros lo cual supone un aumento de 1950 respecto al periodo anterior de 2014-2020 y bueno los destinatarios a quien me ha dirigido esta financiación pues es un amplio un amplio abanico de entidades privadas como grandes empresas o pymes o startups también entidades públicas locales, regionales o nacionales o diputaciones o ayuntamientos y también organizaciones sin ánimo de lucro o universidades o centros de investigación y pueden ser países de cualquier estado miembro de la UE o de la Osociación Europea de Comercio incluidos en el espacio económico europeo o países en vía de adhesión a la UE o países incluidos en la política europea de vecindad y miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente la financiación de este subprograma es una ayuda máxima de hasta el 60% de los costos del proyecto y se espera una media de entre proyectos dentro de 1 y 3 millones de euros y siempre deben ser más de 500.000 euros y hasta como máximo 15 millones en cuanto a la convocatoria de 2022 se abrió el 17 de mayo la fecha de cierre es el 4 de octubre según esto era tiempo de participar y el presupuesto para este año era de 98 millones de euros los requisitos de participación pues un proyecto que solo tenga una media de presupuesto de 2 millones de euros debe estar formado por un consorcio público-privado de entre 3 y 8 socios de media y la duración que suele ser de entre 2 o 3 años y la Comisión Europea está buscando especialmente en este caso tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en condiciones cercanas al mercado a escala industrial o comercial durante la duración del proyecto para terminar dentro de las buenas prácticas de la energía sostenible este es un programa se busca un proyecto del sector medioambiental principalmente del ámbito de economía circular incluido en la recuperación de recursos gestión de recursos gestión de residuos agua aire ruido productos químicos así como la gobernanza medioambiental se busca maximizar la eficiencia energética mediante la innovación un proyecto basado en economía circular que utiliza en tecnologías innovadoras para la buena gestión de los recursos fomentando la energía sostenible y se busca apoyar a autoridades en implementar la legislación medioambiental fomentando el uso de una energía verde y nada más esto es todo por mi parte muchas gracias por su atención y los animo a participar en este programa muchas gracias Sergio por mostrarnos el dinerito que tenemos disponible para esta comodataria y que no tenemos que dejar pasar esas oportunidades gracias por tu intervención Sergio y finalmente vamos muy muy rápido ya estamos a las 12 ahora de conclusión vamos a terminar con Agustín Agustín si estás en tus manos pues entiza un poquito te pido disculpas que te estamos robando parte de tu tiempo pero por no por acudir a los horarios Agustín también es un técnico de la Fundación Finova también especialista en estos campos y nos va a presentar su programa de mitigación climática y actuación a la acción al clima muchas gracias Agustín si si se ve perfecto vale muy rápidamente pues ya mis compañeros igual hicieron una buena introducción de los programas live este es su programa de mitigación y adaptación al cambio climático al igual que los demás también tiene su deadline el 4 de octubre muy próximo el cierre un presupuesto Salma Agustín perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa tú no puedes desanimar al resto de la audiencia es decir porque esto todos los años se está abriendo más o menos en la misma fecha si no llegamos al 4 de octubre porque a las 4 de octubre la semana que viene no pasa nada tenemos vamos a analizarlo vamos a estudiarlo con tu presentación y para el año que viene nos metemos de lleno con un proyecto para empezar a trabajar desde ahora exactamente esperando ya la próxima convocatoria que será seguramente a mediados de año un presupuesto total pues de 947 millones de euros financia proyectos hasta un total de 5 millones de euros y al máximo un 60% debemos decir que este se centra pues en la transición hacia una economía sostenible energéticamente eficiente basada en las energías renovables y como carácter general debemos decir que se divide en 3 topics podemos decir que son la adaptación la mitigación y la gobernanza especialmente en adaptación lo importante de esto es que si van a presentar algún proyecto piloto está muy centrado en eso en la demostración en la eficacia que contribuye a la reducción de emisiones de gases efectivos en madero desarrollo de políticas y legislaciones como ablocarla de los objetivos que tiene la Unión Europea algunos de los topics de la adaptación pues la reducción de gases de invernadero aumentar el uso de energías renovables gestión de zonas de impacto de emisiones la mitigación pues se centra ya en como dice la palabra mitigar lo que ya está en marcha planificación urbana de suelos en en la producción agrícola trabajar en la resiliencia forestal de proyectos de turismo en las regiones ultraperiféricas de la UE muy importante para esto también y especialmente en zonas costeras y por último la gobernanza como lo dice aquí se centra también en el pacto europeo para el clima y está más bien enfocada en financiación para la sensibilidad 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 formación desarrollo de capacidades de conocimientos participación también en áreas de mitigación y de cambio climático y al igualmente todas estas propuestas las de mis compañeros también están disponibles en la página de CINEA aquí tenéis un resumen y el enlace a ver todas las calls abiertas o las convocatorias y todas las novedades de los programas live y para no robarlos más tiempo os dejo mi contacto por cualquier por cualquier duda muchas gracias a un tiempo por tu intervención como para ir cerrando y como con el cierre del cierre de la sesión pues este evento que hemos organizado dentro del marco del proyecto FIPOCT impulsado por FINOVA pero con la participación y con el apoyo del consorcio del FIPOCT es un evento que se ha trabajado en mostrar buenas prácticas de otros proyectos que han sido invitados a esta jornada además de lo que se está haciendo dentro del marco del FIPOCT en buscar una transición energética limpia y en paraderos valorizar los recursos naturales forestales que a su vez nos ayuden a prevenir los incendios forestales y yo nos alineamos con este tipo de actuaciones como es el Pacto Verde o el Plan de Objetivos Energéticos y Climáticos para el 2030 y la Ley Europea de Climática para la reducción de gases de efecto invernadero quisiera terminar agradeciendo a todos los panelistas que han participado su tiempo su sabiduría para exponer todos estos dos temas a mis compañeros que han hecho partícipe también y han participado de este evento por supuesto al equipo que está atrás apoyando ese equipo más magnífico de tecnología y de información y la comunicación que sin ellos pues eventos como este híbrido que nos hacen transmitir todos estos conocimientos a distintos puntos de Europa pues sería imposible y a todos los que han hecho posible este evento de la Casa de Finova gracias a todos y nos vemos próximamente quizás el evento más cercano que vamos a tener en el marco del FIBOC lo vamos a tener pues el 24, 25 y 26 de octubre repito 24, 25 y 26 de octubre es el congreso internacional de dientes forestales que en el marco de FIBOC se celebrará en Huelva por tanto os animamos a participar y estar allí con el socio beneficiario principal la Junta de Andalucía que impulsa este evento y en otros eventos más que serán anunciados en redes sociales sin más dilación muchas gracias por su participación por estar ahí y un saludo a todos España y Portugal están entre los estados de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático en los últimos 30 años ambos países han sido escenarios de incendios forestales cada vez más devastadores ahora los dos estados se disponen a hacer frente a estos retos con un nuevo proyecto de cooperación transfronteriza impulsado por el programa Interreg de cooperación transfronteriza entre España y Portugal FIBOC-TEP fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural post-COVID-19 El proyecto presupuesto total 5,6 millones de euros cofinanciado 75% con fondos FEDER Objetivos identificar las zonas estratégicas de gestión para minimizar el riesgo e impacto de los grandes incendios a través de una gestión integral del paisaje frente al cambio climático global Fomentar la inversión pública y privada mediante experiencias piloto en el marco de la economía verde circular y la investigación de nuevas oportunidades de mercado Educar a la población fija y ocasional sobre el riesgo de los grandes incendios forestales las buenas prácticas preventivas y la autoprotección Capacitar y equipar al personal de los operativos transfronterizos Proyecto que beneficiará a toda la raya la frontera más larga y antigua de la Unión Europea Integrado por 21 socios participantes entre instituciones organismos y entidades de ambos países Duración 30 meses Finaliza el 31 de diciembre de 2022 Me gustaría empezar dando la enhorabuena a todos los que han puesto un granito de arena en la organización de este acto de este evento todo lo que está por detrás y lo que ha estado durante el desarrollo y además de la enhorabuena también el agradecimiento a todas las intervenciones que se han ido desarrollando a lo largo de la mañana yo creo que con todas ellas lo que hacemos es sellar ese compromiso de cada uno de los colectivos las administraciones las instituciones que representamos No voy a entrar en más detalle en lo que es la apuesta por parte de la Consejería de Agricultura Galería Pesca de Desarrollo Sostenible por este proyecto por el FAIPOTEC porque ya ha intervenido la consejera el secretario general también el director genente de Amaya con lo cual yo creo que queda claro mítido totalmente transparente que estamos apostando por un proyecto de futuro un proyecto interesante para la comunidad autónoma andaluza y para todo lo que es la raya porque aquí se ha hablado desde el principio de que los fuegos no entienden de fronteras refiriéndose a esa excepción más física o más territorial yo creo que uno de los compromisos que estamos adquiriendo con este programa precisamente es borrar eliminar o minimizar el resto de fronteras que existen estamos hablando de fronteras técnicas tecnológicas incluso de idiomas de comunicación que podemos tener en esos 1.234 kilómetros que convirtamos esos 1.234 kilómetros en 1.234 motivos para borrar esa frontera todos los socios todos los beneficiarios son una pieza importante un puzzle que tiene que estar completo porque yo creo que no hay coraje más grande ¿no? hablando de una expresión muy andaluza de tener un puzzle y que le falte la última pieza por eso yo creo que ese mensaje que os llevéis todos que todas las piezas todos los beneficiarios todos los socios son igual de importantes también me gustaría deciros bueno que al final esto es el final o del acto ¿no? del pistoletazo que está de salida aunque ya se ha trabajado antes pero el principio es de una larga historia nos quedan 18 meses por delante y que esa motivación que tenemos en el principio nos dure hasta el final y que aguantemos con ese impulso inicial y aquí también se ha hablado que estamos todos juntos en el mismo barco y por lo tanto pues tenemos que remar con la misma intensidad desde el principio y todos para llegar muchísimo más lejos así que por parte de la Consejería de Agricultura Ganadería PES y Desarrollo Sostenible recordaros que estamos dispuestos y disponibles a ese remo conjunto con todos muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!